Chac, dun dun chac, dun dun chac, dun dun chac, dun dun chac, Llore de si chac, ya tiene si yo, dun dun chac, Daba en calla, pase a el chac, dun dun chac, Llore de si chac, ya tiene si yo, dun dun chac, ¡Uso me trajo, como se ha hecho! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!